Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a destripar la nueva librería que he creado para Refraction Productions y para todos vosotros llamada Momba Bombs Vol. 1. La librería es del estilo Mombatón, un estilo que se está utilizando muchísimo ahora y que es perfecto para combinar con cualquier producción de música electrónica y poder combinar y darle un toque diferente a nuestras producciones. Vamos a ver en que consiste y que tiene esta nueva librería que tiene más de 1 GB de material y vamos a analizar los componentes que tiene esta librería. Para empezar tenemos la primera carpeta, si ya tienes alguna de las librerías anteriores, la carpeta de Construction Kits que consiste en kits de construcción por carpetas y cada carpeta pone el número de kit a la velocidad a la que va o los BPM y la tonalidad. Si entramos en cualquier kit podemos ver que el loop full, que sería el loop completo de todo lo que tenemos aquí, consiste en una demostración de lo que contiene el kit. Este kit en particular tiene sus efectos, sus hats, su kick, su percusión y sus synths. Podemos ver que este por ejemplo va a 105 BPM y que otros kits van a 110 BPM. La librería está toda en 105 y 110 BPM para poder tener variedad de sonidos, aunque los sonidos se pueden poner a la velocidad que deseemos sin ningún problema. Tenemos una carpeta de FX en la que también vienen todos los FX nombrados con su velocidad o BPM en el nombre. Tenemos 20 FX, un par de impactos para que podamos hacer paradas en nuestras canciones. Continuamos, también tenemos Kits. Lo bueno de los Kits es que vienen por tonalidades. Aunque le podamos cambiar el tono en nuestro secuenciador preferido, aquí cada kick lleva su tonalidad porque estos kicks consisten en una combinación de bombo y bajo, entonces lleva un tono. Entonces nos será más fácil cuando estemos produciendo una canción a cierto tono, encontrar cuál sería el bombo que más nos podría acoplar. Los bombos que no tienen tonalidad es que da igual en el tono que estés produciendo. Este bombo no tiene tono y entonces podremos utilizarlo en cualquier canción, en cualquier tonalidad que estemos trabajando. Continuando, vemos aquí Kits and Bass Tunnel. Esto quiere decir que hay una serie de carpetas de bombos y bajos que están por tonalidades. Por ejemplo, vamos a entrar a este primero. Este es el primer bombo que tenemos disponible. Tenemos todas las tonalidades disponibles para que si estamos produciendo en cierta tonalidad, tenemos el mismo bombo o el mismo bajo a todas las tonalidades disponibles. Tenemos varios disponibles. En total hay 10 tipos que nos pueden servir para poder producir el tema a cualquier tono que nosotros deseemos. Continuando con la carpeta de Melody Loops, disponemos de 120 loops de melodías, cada uno también con su velocidad y su tonalidad. Los primeros 60 van a 105 BPM y a partir del 61 van a 110 BPM. Como hemos dicho, toda la librería está a 105 y 110 BPM. Tenemos loops de melodía de todo tipo. Sintes, arpegios, melodías, trompetas y muchísimas cosas más. En la carpeta de Percussion y Cymbals, tendremos percusiones sueltas para que podamos utilizar de forma independiente y crear nuestros propios loops desde cero. Aunque en la carpeta que vamos a ver a continuación de Percussion loops, también podemos trocear cualquier loop y crear nuestro propio loop personalizado combinando varios loops. Por ejemplo, si arrastramos este loop, vamos a poner un ejemplo rápido, si arrastráramos este loop y este loop, que van a la misma velocidad, y los ponemos uno encima de otro, podemos trocear con las tijeras poniendo la velocidad exacta, en esta ocasión va a 105 BPM. Y los loops están preparados para que podamos trocearlos. Podemos trocear y crear nuestro loop personalizado de forma que, si por ejemplo no nos gusta una parte del loop, pues podamos ir combinándola con el loop que tenemos arriba, por ejemplo. Podemos sustituir y tendríamos un loop nuevo, este loop no está hecho en la librería, pero sí que podemos ir combinándolos los loops. Podemos también, al igual que en Melody loops, la carpeta de Percussion loop la tenemos dividida del 0 al 60 a 105 BPM y a partir del 61 a 110 BPM. Todo es compatible, todo se puede combinar, los loops de melodía se pueden combinar con los loops de Percussion, al igual que tenemos los kits de construcción, que podemos añadirle efectos, otro bombo, cualquier loop para añadirle más groove al ritmo, o cualquier melodía que esté al mismo tono. Por ejemplo, si tenemos en el tono E, este kit, el número 1, tiene el tono E, pues nos podemos ir, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenemos en E también. Ese bombo sería perfectamente compatible con el primer kit, al igual que si nos vamos a las melodías de loop, podemos buscar E. Aquí tenemos dos que nos podrían servir, ¿vale? Estos dos nos podrían servir. A diferencia de los loops de Percussion, que no tienen tono, que son un poco, pues, universales, por decirlo de alguna forma. Los loops de Percussion los podemos ir combinando, si nuestro oído nos dice que quedan bien, suelen quedar bien, aunque nuestro oído a veces nos pueda engañar, los loops de Percussion suelen ser todos bastante compatibles, aunque algunos llevan su bombo incluido, pero luego lo tenemos sin bombo para que podamos ponerlo si la canción está en otro tono. Y esto es Mombabombs volumen 1, un giga de material en el que tienes un montón de herramientas para poder hacer tu tema de mombatón completo, o si estás produciendo cualquier tema de música electrónica, aunque sea de otro estilo y quieres complementarlo con un parón de mombatón para darle ese cambio de ritmo a la canción, pues la librería viene preparada. Y en otros tutoriales te explicaremos cómo cambiar la velocidad de tu proyecto y que en cierto punto de la canción vaya. Por ejemplo, si tienes tu canción de Mombabombs, que si el parón de mombatón va a 105 bpm, si tu canción electrónica va a 128, pues que en cierto punto baje de 128 a 105 y suba otra vez a 128. Eso lo veremos más adelante y estará disponible en la web, en refractionproductions.com. Muchas gracias y cualquier duda no dudes en preguntarnos. ¡Gracias!